Hola muy bien a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy, en esta ocasión estamos en la Guild Wars y aunque he estado bastante inactivo a lo largo de todo el evento, no os he hecho vídeos del OTK y de los diferentes niveles de Nightmare, voy a saltar directamente al Nightmare 200, porque ya como podéis ver aquí en los honores, pues no es que esté siendo el más activo de mi gremio. Y bueno, pues algo estoy aportando, estoy aportando en el tema de que estoy haciendo ahora bastantes honores, ahora que es domingo, pero sábado me los atentero, pero bueno, quitando mis movidas personales, vamos a comentar como lo estoy haciendo, que estoy llevando y seguramente como podría mejorarse esto. Primero de todo, yo tengo solo un Ice Rodinger, entonces mi build es un poquito peculiar. Y bueno, estoy utilizando los Lutifer que puedo de mis aliados. Estos Lutifer me dan ese extra de vida que necesito y esa curación que consigues de forma pasiva, porque el enemigo hace una cosa y entonces consigues curaciones. El boss que tenemos ahora mismo tiene dos problemas. De normal no pega mucho, pero cuando pega, pega muy muy fuerte. Y el mayor problema que veo es el tema de que pone reflejar daño detrás de unos cuantos bufos. Así que a la hora de quitarle tú los bufos, tú le estás haciendo daño, por ejemplo con la perrito, con Vajira o con otro tipo de habilidades y cuesta llegar a ese punto, cuesta llegar al de reflejar. Entonces hay varias opciones. Hay la opción de ponerse aquí el Dispel, que ya os digo, está detrás de unos cuantos bufos. Entonces tienes que tener cargado aquí la habilidad de ella. También llevo a Anne, que Anne también con su Oggi quita bufos y te pone defensas, que está muy pero que muy bien para este evento. Y aquí, aunque veis a esta señorita, esta señorita no está uncapeada, entonces ahí pierdo muchísimo daño con ella. Esta composición podría ser mejorada básicamente en las armas. Ahora os voy a mostrar qué armas estoy llevando. Y que sumos. En el tema de las armas. Aquí empecé con dos lanzas de Wandus y ahora la he cambiado por estas porque el daño constante que hace este equipo se acaba notando un pelín más, aunque en la vida no se refleje mucho. Y ya veréis de que no tengo demasiada vida en el equipo, simplemente tengo un poquito de extra vida porque voy con Lucifer de texto rojo. Pero llevo tres pistolas de estas en formato de especial y el resto pues, como voy con una composición de Oggi, pues voy con tres arpas de Europa. Voy con una de Rödinger porque va bastante bien sus habilidades. Vemos aquí que aumenta el CA y también un poquito el ataque y la vida. Teniendo en cuenta que la arma principal es una katana, se nota un poquito, no demasiado, pero se nota un poquito. Lo ideal sería tener dos Rödingers como mínimo para que se note de verdad esto. Y básicamente es esto de que los Oggi se noten un poquito más. Hay veces en las que incluso no llego a capear, aún con todo esto, porque claramente esta no es la will perfecta. Voy con Stamina porque mi intención es mantenerme a tope de vida, entonces ahí aprovechar al máximo. Y voy con el daño este de Skills. ¿Podría ir con otro daño? Sí, podría ir con daño, por ejemplo, de dos ataques. Pero esto me viene bien en algunas circunstancias, así que lo he dejado tal cual lo tenía siempre. Y como siempre vamos con la espada de la Kengo, que a fin y a cabo es con la clase con la que estamos yendo. Cuestión de Summons. Vamos a ir con Leviathan aquí en Summon principal. Y vamos a ir con Gabriel. Gabriel le he tirado unas piedrecitas para poder uncapearla al máximo, para tener máxima utilidad de ella. Y también tenemos aquí a Yatima, que es como una pequeña oportunidad de que se active Belzebú para quitar ese buffo que está detrás de muchos otros buffos. En Belzebú vamos a gastarlo en cuanto tenga el primer reflejar, que nos podamos limpiar por otros mismos. Y después, que hay una posibilidad de que llegue a volver el cooldown de él. O si no, ya debemos recurrir a la oportunidad de que Yatima active a Belzebú. Aquí el tema es de que tenemos activaciones de estas tres. Entonces puede que una se active la que no queremos. Y eso es mala suerte, pero bueno, está ahí la posibilidad. El resto, pues las dos suman de Arcarum para tener más ataque y más vida. Sobre todo lo de las vidas, se nota mucho porque cuando tienes reflejar el enemigo, te pegas a ti mismo. Y cuando pegues tú muy fuerte, te revientas. Yo he llegado a tener a Vahira que se mata a sí misma en un solo turno full vida. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque ahí no te protegen tus defensas. Vamos aquí con Lucifer de texto rojo, porque aumenta la vida máxima. Y bueno, vamos a ver qué tal sale esto. Rakan, si lo veis ahí, básicamente porque queremos que muera. Rakan es un bicho que aquí está para activar a Halasena. En otros niveles inferiores de Nightmare, el daño inicial que nos pega este bicho no es tan potente. En este ya empieza a picar. Entonces vamos a hacer esto de aquí. La primera habilidad de Rakan la puedes ignorar. Vamos a ponerle el Reductive S y vamos a tirar aquí a Leviathan para aumentar un poquito el daño de la gente. Y como también le meten un defensa bajada, pues hacemos un pelín más de daño en general. Aquí, primer turno. Nuestra intención es que se muera Rakan. Lo bueno que tiene Anne es que siempre que ella es tarjeteada, gana stacks de su habilidad. Y requiere 5 stacks para sacarle máximo partido. Aquí, este bicho pega siempre en área. Así que Anne se va a cagar muy, muy rápido. Vamos ahora ya con los turnos de verdad. Nos ha hecho un poquito de daño. Entonces ahora vamos a aprovechar y hacemos a Yatima, que podemos tirar 2 summon por turno. Tiramos a Gabriel, que nos pone un poquito de defensa y velo. Y también tiramos aquí a Lucifer. Y ya empezamos con los turnos de verdad. Recordad que Halasena tiene doble activación si entra desde la backlink. Así que tenedlo presente a la hora de hacer estas cosas. Vale, tiramos aquí esto. No va a llegar al... Creo que no va a llegar al 100. No llega al 100. No, no llega. Si estuviera al 100, la tercera habilidad esta le quita toda la barra, pero te aumenta mucho la duración de los triple attackers. Del doble turno, mejor dicho. Vale. Vamos a tirar esto también porque le quita un cristal. Ahora, los dos dibujos estos de Halasena. También tenemos esta otra habilidad de Halasena, que está bastante bien para fronjar alguno. Pero ahora mismo, mientras el bicho es medio débil, vamos a aprovechar el daño. Y nada, esto de aquí nos da un poquito más de defensas. Y esta me voy a esperar porque va dependiendo de los stacks la potencia que adquiere. Y bueno, esta sí que la podemos tirar. Aumentar la hostilidad para que le vaya a ella todo el daño. Es un boss que a mí me tarda bastante. Hay gente incluso donde la pueden jugar en full auto. Sobre todo, se nota mucho la capacidad de Schrödinger y Halasena Maximum Cup. Cuando ella está en máximo un cap, se nota una burrada. El daño que tú adquieres, las habilidades, el efecto que tiene. Todo. Esta señorita crece en importancia, pero una burrada. Yo no he llegado a tiempo. Aquí podéis ver aquí abajo el tema de los recursos que me faltarían para poder sacar la nuevo un cap. Como podéis apreciar, estoy bastante lejos en alguno de ellos. Entonces, no me ha dado tiempo. Y nada, ahora hay que apechugar con lo que hay. Es recordar que Halasena, cada vez que hace Oggi, esta habilidad se recupera. Así que vamos a utilizarla porque nos da barra a todo el mundo. Y para Kengo viene muy, muy bien. Ella es excelente en el look de Kengo. Y como podéis ver ahora, vamos a hacer 6 Oggi en este turno. No pulsamos esta habilidad porque a ella, esta habilidad le da un montón de barra. Así que, ¿para qué vas a gastarla ahora mismo? Por eso, Anne es alguien que en full auto no se le nota al 100% su efectividad. Se nota más cuando lo estás manipulando tú en persona a ella. Y en este boss, pues, se nota bastante, sobre todo el tema de una fuente más de dispel en este equipo. Y que el Oggi, ya os digo, os protejen bastante de los boosts del enemigo. No voy a llegar a romperle esto, que es un pequeño problema. Porque ahora sería el momento ideal para aprovechar el buffo de defensa de ella. Pero el siguiente turno sí que va a pegarme en la hostia. Nada más, va a estar en Overdrive, que se nota bastante el Overdrive de este bicho. Bueno, que cuando entra en Overdrive, gana los cristales automáticos. Entonces, llegar a activar el trigger en el momento en el que tiene todo esto, te estás ahorrando un Oggi de él. Vale, ahora vamos a hacer esto de aquí. Y me puedo guardar el Oggi de ella. Porque va a ponerse buffos al fin y al cabo. No me acuerdo si era en este momento donde pone el Reflectar. Si pone el Reflectar aquí, pues entonces tiramos de WC Buff y no requería ella. Pero esa tercera habilidad, para ganar un montonazo de barra, se nota mucho en ciertos tipos también. Sobre todo cuando necesitas que ella esté activada inmediatamente. Vale, aquí tenemos el primero de los triggers de este boss. Hay algunos triggers donde te chupa energía. Aquí ha fallado. Y se ha puesto Reflectar. Es el problema. Reflectar está detrás de estos dos buffos. Y eso daría de que nos comiéramos una cantidad de daño descomunal. Porque, por ejemplo, el primer personaje de los que tengo aquí que quita buffos al hacer Oggi es Bajira. Pero Bajira, ¿qué es lo que tiene? Y antes tienen nuestra protagonista que estaría pegando. Lo bueno que va a ser a través de Oggi y me lo pudiera permitir. Entonces voy a hacerlo así para que se pueda ver el problema sin gastar a Belzebú. Porque ahora creo que puedo pasar esto sin tirar de Belzebú. Entonces tenemos aquí Oggi, Oggi. Aquí quitamos el primero de ellos. Ah, no, no. Quitaremos el Reflectar, es verdad. Entonces nada, tiramos de Belzebú. Estaría detrás. Y entonces que se comiera también el daño esta, pues no, no mola. Si se come solo el daño Ane y estas de aquí, el daño de Oggi, que solo pegas una vez. Pues puedes mitigarlo, puedes vivir a través de ello. Pero si no puedes quitarle eso, porque no tienes el doble Oggi de Bajira disponible, se nota muchísimo. Y el doble ataque de Bajira es un gran problema. Porque si no le quitas el buffo con el Oggi y hace el triple ataque que tiene ella después, más el perro. Bajira muere, Bajira muere. Ya viste que mi vida es de 43.000. Parece alta. No es alta comparado con lo que debería ser en este boss. Ahora que quitaron el buffo que tenían las armas de, como por ejemplo, la espada de 7. Que era súper estúpido el tema de que pudieras vivir con una build completamente de espada de 7 en cualquier elemento. Pues tenías 100.000 de vida y no había problema. Ahora mismo no es tan fácil. No es tan fácil tener tanta vida en agua. Pero bueno, no es un gran problema este. Vale, este va a hacer doble Oggi. Y esta va a estar preparada para el siguiente Oggi. Sí. Bueno, podemos hacer esto de aquí. ¿Veis la cantidad de barra de descomunal que consigue? Es una maldita burrada. Ahora voy a hacer todos los Oggi en este turno. Y acercar lo máximo posible aquí al trigger. Porque sin overdrive, me queda solo un cristal para llegar al trigger. Entonces voy a intentar forzar de que el siguiente turno sea pasar del trigger. En lugar de comerme su Oggi después del trigger. Porque eso es el mayor problema ahora mismo. Y no sé yo si voy a llegar en cuestión de daño. Y no tengo sumos que puedan ayudarme en este momento para alcanzar ese daño extra. Pero bueno, pulsamos la puerta de habilidad de Anne y podemos resetear todas las habilidades de ella. Y ahí se nota bastante. Vale, tenemos esto por aquí. Va, también tenemos estas dos de la señorita. Eso de pegar un turno gratis es una burrada. Vale. Estamos en habilidad. Tenemos todas las habilidades de nuevo disponibles. Vale, vamos a parar donde está ahí defensa. La verdad es que esta de Jalacena es una maldita burrada. Si no fuera porque tengo un cooldown de cinco turnos... Me molaría muchísimo que fuera como la tercera habilidad que se resetea con el Oggi. Pero no es el caso. Y vale. ¿Puedo ahorrarme el Oggi? Sí, me lo voy a ahorrar. Esto ya os digo. Si estuvierais mucho mejor de como estoy yo, te puedes saltar esto fácilmente en full auto. Te morirá alguno por el camino. Posiblemente te morirá alguno. Porque este es un boss complicado y pega muy fuerte. Pero tampoco es como para exterrarse, en verdad. Vale. Ahora la vida está bastante bien. No tengo que tirar al Lucifer. La cura inicial de Lucifer es bastante potente y también hace bastante daño en la Summon a partir de la trascendencia. Así que sirve bien para otras situaciones. Qué buena es Vaheera. Vaheera es uno de los primeros toriacales que se fue brutal cuando le hicieron los bufos que le hicieron. Y se nota muchísimo. Sigue estando ahí disponible. En un combo, por ejemplo, Anila. Anila en fuego. Conseguió su un capa al 100. Y tuvo un momento de gloria, pero después ya fue superada con los personajes gran que fueron viviendo. En cambio, Vaheera siempre tendrá ese hueco porque es uno de los mejores facilitadores de Oggi que hay. Ella tiene una subida de carga brutal. El bufo que proporciona es un bufo para Oggis que se nota una maldita burrada. A ver dónde está. Aquí, fijaros. Todos estos son bufos de ella. Y son bufos que se cargan con el Oggi. Y como podéis ver, todo esto es excelente en todo momento. Así que es un personaje que siempre va a estar ahí disponible. Y se nota una burrada. Qué flipas. Vale, vamos a intentar ahora sacar al máximo partido a este momento de calma que nos está dando el boss. Mira que han puesto un boss feo, pero el cabrón es molesto. Vale, vamos para allá. Está en break, así que no es una prioridad esta habilidad. Esta habilidad lo que hace es que le pone a petrificar, por lo tanto conseguiría más lento los cristales y también le quita su cristal. Así que es el momento ideal cuando tiene la capacidad de obtenerlos, no cuando está en break. Y fijaros, tenemos una página y algo de bufos y aparte, uno de ellos, que es el del perrito, son como siete bufos en sí mismos. Una estupidez gigantesca. Vale, ahora viene un momento peculiar, porque es el momento de 50% de vida. Así que vamos a intentar hacer lo máximo posible con lo que tenemos. Vale, esto me lo voy a guardar para el siguiente turno, pero el ataque sí que me lo voy a hacer. Una cosa mala que tiene la tercera habilidad de Halasena es de que la luna te la resetea, pero bueno, ahora mismo la tiene llena, así que tenemos el máximo de defensa que puede proporcionar ella. A ver qué es lo que nos hace. Espero que no me quite barra, porque sería bastante molesto. Vale, ha metido bastante daño. Pero no pasa nada. Aquí tenemos para eso a Lucifer. Y fijaros en la cantidad de bufos estúpidos que se pone. Lo importante es quitar este de aquí, el de atacar dos veces. El de conseguir los cristales es algo que podemos modificar, pero el de atacar dos veces hay que quitarlo. Ya veis, pega fuerte. Yo porque ahora mismo tengo lo de la luna llena. Tengo el escudo este que nos ha puesto Anne. Tenemos el de aumento de defensa, o sea que ella aumenta el 100% en la defensa de todo el mundo. Parece otra cosa, pero es que nos estamos ahorrando mucho daño. Vamos a hacer esto y hacer el máximo daño posible. Podría no haber activado lo del perro para no perder el 100% de barra, pero yo creo que será bastante rentable teniendo en cuenta que tenemos aquí el 200% de la prota con Kengo. Así que muy posiblemente ella vaya a poder hacer doble Oggi este turno. Y vamos allá. Y si no, pues Anne también tiene su Oggi, que también quita un buffo. Parece mentira que Anne, siendo un personaje tan importante en la historia de todos los juegos de Granblue, y de DT Games en general, al apetito era bastante meme. Y resulta que en circunstancias muy concretas se nota mucho el personaje. Ah, y también da defensa hasta que hable. O sea, es full defensa. Full, full, completamente defensa. Yo antes de utilizarla a ella, estaba con Poseidón y me quedaba muy corto en la supervivencia. Y hacía falta, hacía falta esta señorita. Vale, aquí tenemos el Oggi. Vale, ha ganado todos los cristales, así que te voy a quitar uno. Y hacer el máximo daño posible. A ver si le quito también el buffo defensivo este, que es una molestia. Vale, no tiene velo, así que se va a comer todo el daño este. Perfecto. Hay un momento en el cual te llega a capear el daño que tú puedes hacer, y eso es hiper molesto. Vale, para Bezu Budo aún queda mucho, así que voy a tener que tirarte la ruleta de Yatima en un momento adecuado. Ya veis que mi daño no está mal, mi daño. El problema es la supervivencia de sí misma y mi equipo. Y que no lo puedo dejar en full auto y quédame tranquilo, porque no tengo tanta vida ni tanta recuperación de cosas. Y eso se nota bastante. También voy ahora con Lucifer de ayuda para tener esta un máximo de vida, para tener esta curación por turno que te pone porque el bicho ha hecho algo. Mira, ahí me ha capeado el daño. Me ha capeado el daño y se nota una burrada el daño capeado. Pero le hemos logrado quitar todos los buffos y hemos llegado a un trigger con bastante cositas disponibles. Otra vez el de reflejar y me ha quitado la barra de Vajira. Esto es lo peor que puede hacerme. Yatima, a ver si tengo suerte. Vale. No he tenido suerte, me ha salido lo contrario a lo que debería. Pues vamos a comernos una buena hostia. Vajira va a morir este turno. El problema es que Vajira va a morir este turno. 5.000 que pega ahí. Pues nada, Vajira. Muchas gracias por tu servicio, pero vas a morir. Esperemos que no muera nadie más. A ver, tenemos a Andira de verano en la backlane, por si acaso. Pues que fijaros. Uah, 30.000 daño y el perro me mata. Uf, el reflejar ese como molesta. El problema es que hemos perdido el doble dispel. A ver esta señorita si nos puede ayudar. Vale, vamos a hacer esto de aquí. Aquí está en alguno de los buffos defensivos. Aquí lo bueno de esta señorita no es esencial, pero fijaros. Aumenta las barras, multiataque, todo lo demás. Y esto de aquí, 100% de barra y escudo a todos los aliados. Es notable, eh. Es notable lo que hace la niña. Pero bueno, vamos a ponernos aquí un poquito de defensa a todo el mundo porque está complicándose la cosa y aún estamos muy lejos de estos trígados. Estos son, diría yo, que los que más miedo pueden causar. A ver, ese trigger es intermedio que te pone el reflejar y te va a matar a un personaje prácticamente seguro porque para Hiraya el problema es que tenía el multiataque en el momento más inoportuno que hay. También podéis evitar hacer eso. Yo no lo evité y me he comido una hostia. Así que, tenedlo presente. Vale, aquí, que hagan todo lo que pueda. Y para Bersubu quedan dos turnos y para Lucifer dos turnos también. Bueno, en dos turnos esto iré bastante bien. Porque ya si llegas a este trigger o al siguiente con Bersubu disponible, difícil es que puedas perder. Ahora mismo ya es difícil que puedas perder. Pero hay que tener siempre esa de... A lo mejor me revienta. Hay que tenerlo en cuenta. Vale, ahora tenemos el buffo de Andira que permite que la tercera habilidad sea mejor. Bastante más útil porque tiene diez turnos de cooldown y sin el buffo, pues, queda bastante, bastante cutre. Vale, ahora vamos a estar aquí. Vamos a llegar al trigger en este momento. Así que vamos a aprovechar al máximo todo el daño que podamos hacer. A ver, esto va a hacer doble Oggi. Con ella no llega, pero con una Jadashena sí que llegaría. No es necesario, vamos allá. No, no, sí que llega. Sí que ya, Andira, es verdad, que son 40% lo que se gana. Quitemos disponibilidad. Vale, me ha puesto quitar las curaciones en los personajes y que no puedo usar habilidades aquí en la prota. La prota es la de menos el problema. Lo que me molesta es que me quite lo de las curaciones, pero bueno. Ah, también me has puesto de espera a ella. Eso sí que no lo acepto. Eso de que ella no puede usar habilidades, eso no lo acepto. Lo siento, pero no. El poder sena un gran objetivo. Ah, es verdad. Ayuda, y resistido a la luz. La habilidad de Kengo de que cada vez que hagas Oggi dependiendo del número del chain y ganes bufos en general Es bastante, bastante bueno A ver, cuando le dieron El extra de maestría Especial esta Que todo fuera dedicado al arco, tiene lógica Porque ya es una clase perfecta por sí misma Para lo que ya quieres Es más que perfecta Vale, sigamos por aquí Vale, no tenemos ningún problema más Esto yo con los reloads y todo lo demás Le llego a bajar a 8 minutos, 7 minutos Ahora mismo como estoy explicándolo todo Sin hacer refresh y todo lo demás Se nota bastante la lentitud que puedo hacerlo Y fijaros la hostia que nos ha pegado Uff Que hostión Vale, vamos a curarnos Para eso están las curaciones estas que tenemos por aquí Pero Cuando se cabrea Se cabrea muy fuerte Y ahora viene Mostrigues Así que Hay que llegar Guau, solo 3 millones Uff También se nota que se han ido ya los buffos de De Vahira Vahira, los buffos de Loggi Se notan muchísimo Y la defensa que tiene el botch Es bastante exagerada Al menos le ha quitado el buffo de ataque Que Se notaba que era necesario que se lo quitara El problema Me voy a comer este Oggi Más el trigger el turno siguiente Eso puede picar Vale A ver Ha ido todo el daño a Anne No es el mayor problema del mundo Ah, se ha puesto ese buffo No es para tanto ¿A qué? Vamos a tirar esto Gabriel para poner dos defensas Esto para aumentar el ataque de agua Porque no estoy tirando la tercera habilidad de Halasena Y esto también le quita un poquito de defensas al boss Y para adelante A ver Voy a tener el siguiente turno El Oggi de Anne disponible Bueno, no Voy a tener Dos habilidades de Anne disponibles Voy a tener el doble de Halasena Y Able Cebu Si no puedo con eso en el siguiente turno Mal está la cosa Y ya llevas un montón de turnos conmigo Andira Para poder hacer el doble Oggi Al menos si Se han currado un boss fuerte Ay, no he llegado al siguiente trigger por poquísimo Bueno Puede ser mucho peor, la verdad Aquí vamos a poner en full auto Para que hagan todas las habilidades Pero si no te vas a volver maldito loco Haciéndolo tú uno por uno Sobre todo con Halasena Que tiene doble activación de las dos habilidades Y el siguiente turno Va a poner el buffo ese Pero vamos a romperlo con BLC Bu Y si no lo mata BLC Bu Lo matamos nosotros en el siguiente turno Ahí ya no hay problema Tengo el daño capeado No nos jorobe Bueno No lo mato este turno Pues si te vas a comer un BLC Bu Como una casa Tenta reflejar Lo bueno es que solo tiene dos Bucs delante Pero es una molestia Vamos a probar primero con Yatima A ver si esta vez sale El 50x50 Ahora si que sale Y ya estaría Con esto ya se tendría que morir Y este es el boss de la Guild Wars Muy currado Ha quedado muy chulo la verdad Es molesto Es complicado Sobre todo el tema de tener Tres veces reflejar Se nota mucho Que vaya más rápido Que el BLC Bu Tuyo se nota bastante Hay una forma de contrarrestarlo De tener el BLC Bu Disponible Que es ir Con Bahamut Trascendido Aliado Con Bahamut Trascendido Tú Y también a BLC Bu Porque las activaciones Del Bahamut Trascendido Restan uno de Kulagun A tu summon Entonces puede que llegues En ese momento Yo he probado en una run Ir con mi Bahamut Ir con Bahamut Aliado Y coincido Que si que llego Pero es una coincidencia Y si tenéis más daño Del que tengo yo Llegaréis antes al trigger Por lo tanto No podréis activarlo Con ese mecanismo Eso es más que nada Para batallas mucho más lentas Y en ese caso Bahamut No te aporta nada En la faceta defensiva Te aporta en la faceta ofensiva Tus ogis serán más potentes Y esas cosas Y tu daño será un pelín mayor En general Y eso también influye El tema de que tu daño Será mayor Así que es más fácil Que llegues al trigger Antes de que el Zedmude Este cargado Está bastante bien planteado Este boss Y pues me está gustando En general No, ya os digo No estoy podiendo Dedicarle mucho más tiempo Del que pueda ahora mismo A la Guild Wars Pero Al menos intentaría llegar A los 500.000 Entre lo que queda De hoy y mañana Y a ver A ver Si consigo aunque sea Los Loots Recordar que los Loots Siguen siendo los mismos Que el anterior Tenemos un Un reloj de arena A los 800.000 Que no voy a poder llegar Ya lo he descartado Pero al menos Pero al menos quiero llegar aquí Los 1000 cristales Porque estoy muy bajo de cristales Vienen ahora Las tiradas de navidad Las ruletas Y con lo que tengo ahora mismo Dudo que pudiera hacer Con un gachapín Un spark Y sería bastante doloroso Y sería bastante doloroso Perderse los sparks De navidad La verdad Ya hice una tirada Que no debería Y me he quedado sin recursos Entonces Hay que aprovechar ahora Que podemos Para poder llegar ahí Porque fijaros Que recursos tengo Tengo solo 3 tiradas de 10 Y aquí otras 2 tiradas de 10 No llega para nada Es bastante triste Entonces nada Aquí os dejo con este vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya aportado Un poquito de información De como atacar al boss este Y seguramente Habrá mejores opciones De lo que tengo yo Ya os digo Las S-Running Están muy bien Pero Solo una Se nota que no es suficiente Y el tema de las pistolas Estas es como Un pequeño parche Para tener un poquito más de vida Y tener daño más plano Como voy con Lucifer De aliado Esto Al ser Que no le afecta La summon De Leviatán Pues se beneficia De Lucifer Pero Claro Estas se benefician Todas De eso Hay otra forma También muy buena De poder enfrentarse A esto Que es cambiar La opus Por el arma dracónica Pero Yo creo que Si el arma dracónica No está un capeada Con este El awakening nuevo Que le han puesto Te quedarías cortito En daño Aparte Yo lo he intentado Y tampoco me ha dado tiempo Ya veis de que No he venido nada Preparado Estar en el Wars Y se nota Una bandita burrada ¿Por qué? Porque mi arma Está aquí Está al máximo No le tengo Las gemas puestas Ni las llaves Ni nada por el estilo Pero Estaría Muy Pero que muy lejos De poder hacerle La trascendencia Vamos un momentito Aquí a la tienda Para que sepáis Dónde se hace La trascendencia No Esto no es O si Van seco No Estas son las armas Del otro Aquí Dracón y Guapo Es que Sabía que estaba Abajo Pero no Fijaros Todo lo que me falta Sobre todo esto De aquí Tengo 0 Entonces directamente Lo descarté Como podéis comprender También el tema De los Los damascos Pues Gastas damascos Aquí Gastas damascos En los eternals Gastas damascos En todo Y Acabo de Hacer trascendencia A un A un arma De Wandoos Así que estoy también A 0 de esto Tengo Los dos eternals Azules Los acabo de Trascender ahora A los dos Así que Estoy bastante lejos De poder sacar el partido A esto Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues Ya empezar a Dedicarnos A la siguiente Delguards Que cuando lo anuncie Os lo avisaré Aquí por el canal Y nada Por aquí está El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra A ver si encuentro Tiempo Fuerzas Y algo más Para poder hacer más contenido Porque Está siendo un mes complicado Hasta luego Hasta otra